Yo tengo diferencias con Loreal de Mola desde hace tiempo, como con Pablo Iriar, que ahora le da una entrevista al Universal. ¿Saben desde cuándo tengo diferencias con Pablo Iriar? Desde 1988. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto? 32 años. Entonces, este Iriar es salinista y hagan una revisión de sus columnas, de todas. Y siempre que habla de mí es en contra, pero son más de 30 años así. Y les digo una cosa, me da mucho orgullo. Me daría pena que hablara bien. Porque, este, yo respeto mucho a todos y en especial a los periodistas honestos. Los que luchan en contra de las injusticias, están a favor de los desposeídos, de los humillados. Pero ese periodismo, ¿no? Acomodaticio, el servicio del régimen. No. Es, este, significativo. Es, este, lo común. No es lo excepcional. Ese es el periodismo que siempre se ha hecho en México, ¿no? Se ha hecho también el otro. Pero eso de los columnistas, este, al servicio de los grupos de intereses creados, pues siempre ha existido. Sí, pero ya no tiene, este, el mismo efecto. No, la leí. Eso sí, tampoco estoy obligado, ¿no? A eso. Por salud mental. Vi el titular y ya, pues imagina. Ya para que la leo. O sea, este, como cuando se colecciona figuritas. Esa ya la tengo. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.